El concepto de inteligencia está asociado con nuestra capacidad de intelecto. De esta forma, podemos tener la habilidad de comunicarnos y de razonar. En los animales, es el poder de adaptarse al medio que lo rodea, y su comportamiento hace que se catalogue como inteligente, ya que se puede ajustar al entorno ecológico. Incluso, muchos científicos afirman que el elefante es el único animal que alcanza la inteligencia. A los humanos en cuestiones numéricas. Hoy estaremos nombrando un listado de los 10 animales más inteligentes y sorprendentes del mundo. Si te gusta este tipo de videos, dale like y suscríbete. Así nos ayudarás a hacer más contenido extraordinario como este. 10. El mapache. Es encontrado en América del Norte. Este mamífero incluso es muy terrible, ya que es muy bandido. Le encanta tomarlo ajeno. Además, busca entre la basura, convirtiéndose en una plaga para muchos hogares. Ellos son nocturnos. Les encanta trepar. Y poseen un excelente sentido del olfato. Y utilizan sus dos patas para agarrar y sostener su comida. Cuando un humano se lo encuentra, puede ser pacífico, pero se tornan agresivos cuando se encuentran con otro animal doméstico. Puede caer de grandes alturas y sobrevive. 9. Border Collie. Caniche. Y el pastor alemán. Se dice que esas tres razas son las más inteligentes del mundo. El Border Collie son la raza de perros más inteligente del planeta. Es muy activa, además de ser reconocidos por su alto entrenamiento de la inteligencia. Y es que su tamaño ayuda mucho, ya que es mediano. Posee un buen carácter, incluso se ha visto participar en distintas actividades deportivas. El Caniche se ubica en el segundo perro más inteligente del mundo. Es excelente nadador, cazador, tiene un carácter equilibrado y el pastor alemán. Es otro de los perros más inteligentes. Proviene de Alemania. Es una raza relativamente nueva, dedicada al pastoreo y de vigilar ganado. 8. Loro Gris Africano. Es el loro más inteligente del mundo. Ya que cuenta con una comprensión de un niño de tres años, es decir, es capaz de razonar. Resuelve problemas en menos tiempo que los monos. Además, es capaz de decir ciertas oraciones cortas. Imitan sonidos como del celular. Inclusive el camión de la basura. Sin duda, no hay que forzarlos. Ellos mismos aprenden a hablar. Por lo tanto, es considerado una especie exótica. Come semillas y son muy vistos en las selvas. Complementan su alimentación con flores, frutos, insectos y caracoles. 7. Los Cerdos. Aunque no lo creas, sí tienen un grado de inteligencia. Y lo más importante es que se adaptan al ecosistema. Además, tienen un buen sentido de orientación y pueden llegar a sus hogares estando a miles de kilómetros de distancia. También tienen la habilidad de jugar Penn State. Con su hocico, puede manejar el control. Se consideran súper inteligentes, más que los perros, y muy amigables como la raza canina. Su alimentación se basa en cereales, de maíz blanco, sorgo, cebada y utilizan el plátano para alimentarse y la melaza de caña. ¿No te gustaría tener un cerdo? 6. Las Ratas. Son muy ingeniosos estos roedores, también muy astutos. Las de la alcantarilla suelen socializar y tienen la capacidad de tomar desvíos si es necesario. Su carácter tiende a ser dócil y su inteligencia es mayor cuando conviven con los humanos, ya que su comportamiento es por inferencias lógicas. Además, muchos estudios indican que puede jugar videojuegos y razonar de manera inteligente. Así que no le tengas más miedo a las ratas, ya que pueden aprender a manejar si es necesario para encontrar comida. Logran superar la inteligencia de un canino o un felino. Aquí en la parte superior derecha, encontrarás un link, el cual te redireccionará a otros videos asombrosos parecidos a este. 5. El Orangután. No deberías sorprenderte por esta información. Muchos estudios afirman las habilidades sorprendentes de este animal. Ya que tiene memoria a largo plazo, puede utilizar herramientas como cubiertos para poder alimentarse y son capaces de construir sus propios nidos para resguardarse de la noche. De la especie de los monos, el Orangután es el más inteligente del mundo, ya que posee comportamientos muy parecidos a una persona. Incluso los expertos afirman que compartimos el 97% de nuestros genes con los orangutanes. Estos animalitos pueden enseñar a sus crías. Actualmente, se encuentran en peligro de extinción. Y además, sus viviendas igual, ya que ellos viven en los árboles y la deforestación ha acabado con sus nidos. Se dice que han realizado experimentos con estos primates y han logrado comunicarse con un humano, mediante símbolos y señas. 4. Los Cuervos. Estos animalitos tienen una inteligencia elevada. Y ya los expertos no se sorprenden porque revelan que el alcance cognitivo del cuervo es igual al de un chimpancé. ¿Pueden creerlo? Por lo tanto, son considerados extremadamente inteligentes, ya que además pueden guardar en su memoria tiempos pasados y el presente, como los humanos. Tanto así, que poseen excelente memoria fotográfica. Es decir, pueden recordar rostros y pueden estar en sitios donde se encuentran los humanos para aprender de ellos. Además, es un animal que le gusta divertirse con pelotas, esconderse en la nieve y deslizarse sobre los techos de las casas. Su alimentación se basa de escarabajos, huevos y crías de aves. También comen basura. 3. El Elefante. Además de ser el más grande de la Tierra, su inteligencia es igualmente inmensa. Su capacidad de recordar y aprender rápido lo dice todo. Utilizan los sonidos y el tacto para aprender a comunicarse. Reconoce cuando una persona habla y cuando canta. Les gusta escuchar melodías e incluso crearlas. Puedes sentir el luto que llevan cuando se les muere algún miembro de su especie. Su silencio es total. Además, apilan bloques para alcanzar sus comidas. Debido al gran tamaño de su cerebro, pueden recordar trayectorias largas y reconocen a los miembros de la misma especie. Se reconocen por los sensibles que a veces son. Incluso, son muy solidarios y muy unidos con sus familias. Se alimentan de hierbas, frutas, cortezas y un elefante adulto consume al día 135 kilos de comida diaria. 2. Delfín, nariz de botella Se le conoce por tener un gran cerebro. Según, es mucho mayor que la raza humana. Es increíble cómo este animal puede reconocerse frente a un espejo. Además, puede cumplir normas. Sus actividades se basan en grupo, ya que cazan. Cuando silban, pueden comunicarse con los humanos. Pero además de eso, emiten muchos sonidos diferentes con la idea de ahuyentar a los tiburones. Su rango de vida es de aproximadamente de 50 a 60 años. ¿Te gustaría tener un delfín? Me imagino que sí, porque este animal puede llegar a interactuar contigo e incluso compartir. Es muy amistoso. Y si les enseñan rutinas de ejercicios, lo hará sin olvidar nada. Ahora, seguro te queda la duda de cuál es el animal más inteligente del mundo. Pues nada más y nada menos que... 1. El chimpancé Considerado un simio superinteligente, y está de más recordar que este animal puede jugar e incluso comunicarse con los humanos. Pueden llegar a almacenar información a corto plazo. Y además, los que lo caracteriza como inteligentes es que pueden entender 5.000 palabras de sus cuidadores. Son muy competitivos. Pueden resolver problemas. ¿Por qué los chimpancés están en el ojo de los científicos? Porque además de ser muy inteligentes, son muy fuertes. Un chimpancé con una mano puede levantar 500 kilos. Realmente sorprendente la fuerza bruta de este animal. Además de sus excelentes dentaduras, son capaces de crear sus propias armas para cazar. Lo que se deduce que ellos pueden solventar problemas y resuelven situaciones en el ecosistema donde se desenvuelven. Incluso se ha observado gorilas intentando medir ríos, pozos y realizar puentes con troncos de árboles. También utilizan las piedras para partir las frutas duras y así poder alimentarse. Y lo que intimida es verlos en el África lanzando una flecha hecha por ellos mismos y cazando pequeños mamíferos. Aún se desconoce si su inteligencia evolucione. Lo que da terror es que esta especie siga prosperando y llegando a superar la raza humana. Pero los científicos creen que en este siglo pueda que se extermine esta especie animal. Existe actualmente un simio que tiene características humanas. Y además sus vínculos sociales son muy pacíficos. Incluso en el experimento se colocó un iPad y su desenvolvimiento fue excepcional. Se sintió muy familiarizado con la tecnología. Afirman los expertos que estos gorilas pueden distinguir las frutas y los diversos árboles. Además, las mamás chimpancés les dan a sus hijos juguetes y mascotas para que interactúen como los humanos. Es importante recalcar que los gorilas les gusta trabajar en equipo. ¿Los humanos y los chimpancés son las mismas criaturas? Estas preguntas desembocan muchas hipótesis. Pero este famoso animal en los últimos tiempos ha sido objeto de estudio. Aclarando en lo absoluto que no pertenece a nuestros genes. Incluso nuestra inteligencia es muy superior a la de ellos. Muchos psicólogos explican que la inteligencia tiene que ver más con todo como la forma que te adaptes en el medio en que te desenvuelves. Pero realmente es más que eso. Es la forma como expresamos nuestros sentimientos. Cómo razonamos a la hora de resolver una situación. La forma como nos expresamos de forma lingüística. Entonces queda claro que no somos las mismas criaturas. Los chimpancés son animales que se han desarrollado muy bien en el medio en que se rodean. Pero no llegan muy lejos en razonamiento. Entonces, si los humanos somos seres más inteligentes, ¿por qué no tenemos el cerebro tan grande? Una excelente pregunta porque nuestros antepasados eran con cerebros mucho mayor. Por lo tanto, la evolución de los humanos ha hecho que este órgano se haya ido encogiendo. Y muchos científicos aún sienten que no ha podido resolver este dilema. Pero una de las hipótesis que se maneja es por la introducción de la escritura y el lenguaje. Por ello, el cerebro se ha ido decreciendo. Aunque a ciencia cierta, aún sigue en investigación. Y después de escuchar este video, ¿te gustaría tener un chimpancé como mascota? Te informamos que dependiendo del país en el que te encuentres, puedes tener este animal en tu casa. Ya que es legal poseerlo. Muchas personas le colocan pañales. Les enseñan a comer, además de cumplir normas. Existen muchos simios en la sociedad disciplinados. Los primates son muy felices en sus hábitats. Pero existen personas que les encantan. Ya que sienten cierto parecido a nosotros los humanos. Conjuntamente su vida es tan larga como la nuestra. De aproximadamente 60 años. Aunque hay que destacar que lo mejor que le puede ocurrir a estos animales es vivir en su ambiente. Es la mejor forma de poder desarrollarse. Y de la mejor manera junto a otros simios. Existen muchas versiones que con el tiempo se ponen muy agresivos. Los ojos de un animal tienen el poder de hablar un gran lenguaje. Si te gustó este video no olvides suscribirte y activar notificaciones. Nos vemos la próxima vez.